Es que ya volvió Margot Dispara Margot, dispara a través de EBBS Radio ¿De qué ríes? Alrededor de 30 fans de Daniel Radcliffe, dice el Reforma y James McAvoy estuvieron afuera del hotel a donde se hospedaron en México con la esperanza de alegrarles el día, ¿Cómo? Con una serenata, porque sí, efectivamente, el mexicano piensa que la hospitalidad es fregarte la existencia despertarte diario a las 5 de la mañana con el ruido de los mariachis que los mariachis son como para después de las 7 de la noche los aguantas, antes no y como dice el señor Villalobos, los mariachis te da gusto cuando llegan y te da gusto cuando se van, pero si estás jetón a las 5 de la mañana, te da gusto cuando se van nada más, o más bien ya no te dio gusto ya te la pasas de malas todo el día es muy de mexicano el ruido de tengo fiesta que suene y que los demás, aunque no la quieran oír se aguanten porque es fiesta ¿Sabes cómo somos los mexicanos? Es egoísta, eso es absolutamente egoísta es decir, yo quiero festejar a mi Daniel Radcliffe que nada faltó iban vestidas de Harry Potter o qué las fanses, no sé, no creo se han de visto preciosas pero bueno, por el frío es justificable pero tú imagínate tú eres de Nueva Zelanda estás en un hotel dormido traes el cambio de horas a todo lo que da el jet lag y escuchas un mariachi es el egoísmo de las fanses por festejar a nuestro Daniel a nuestro Harry Potter hijo, vamos a festejarlo se pasan a fregar los demás es egoísta o vas a comer y hay un trío y le están cantando al señor que está tomado y es una falta de respeto a todos los demás que estamos comiendo llega un señor sin talento o un trompetiza sin talento al restaurante donde estás te taladre el oído no le puedes decir que se largue porque tienes un poco guardada la compostura y todavía te pide dinero oye, toca todo desafío ahora, asqueroso además además, asqueroso además te aplican la de no, y todo lo que da se le va a regresar a usted copere, copere no tiene para cooperar yo les digo no, perdón a menos de que verdaderamente me conmuevan si no, qué pena pero ¿por qué? ¿por qué voy a llegar yo a su casa a cantarle copere? ¿no? no, todos somos iguales hay que ser incluyentes, ¿no? bueno, y entonces le ponen a cantar a Daniel Rad los mexicanos somos se acuerdan de la caricatura de los osos cuando es el día del padre y levantan a su papá y lo remojan y le dan unos guamazos y le recitan y lo maltratan bueno esa es la hospitalidad mexicana llegan con mariachi y luego como dijo Howard Stern una vez que vino de vacaciones con su mujer con su entonces mujer el locutor Howard Stern dice en México dice les encanta ridiculizarte y ponerte estos sombreros estúpidos y entonces sale él con un sombrero de esos con un sombrero de charro de esos que venden en el aeropuerto y dice ningún mexicano usa esos sombreros y dice ninguno y dice yo estuve en México varios días no vi ni uno y dice pero ah pero llegas te lo ponen y tiene toda la razón oye bueno entonces fueron estas bellezas hicieron la gatadita mira la gatadita dile a cantar sí de alegrarles el día con una serenata aunque los protagonistas de la cinta Víctor Frankenstein no se asomaron pues no no pues asómate y llegan 300 al día siguiente las jóvenes llevaron mariachi para cantarles a todo pulmón temas como cielito lindo mátalas y hermoso cariño estoy como un niño esa canción me estremece no eres que andan el mariachi loco espero que no durante aproximadamente 30 minutos se escuchó la serenata en paseo de la reforma este hasta que las fans fueron abatidas por el ejército ay no ay de veras no no es cierto ay Claudia pero en en eso hubiera sido lo ideal en mi mente este no lo ideal en la mente de varios huéspedes que estaban intentando conseguir el sueño así de calle y de repente oye además oye yo sabes a quien odio con toda mi alma al empresario que tiene esos camiones que recogen porquerías en las casas con la voz de la señora esta asquerosa exactamente porque perdón a ver ya que hay leyes ambientales ellos están contaminando el ambiente y pasan por sus tompiates en sábado a las 11 de la mañana ya decidieron que todo el mundo se despertó no yo jeteo hasta las 3 de la tarde los sábados y los domingos jeteo a mi me despiertan los señores del gas que cantan precioso o sea cantan mejor que el divo es decir están gritando del gas es decir el ruido también contamina claro y se ven se campan se campan pero aquí está el final de la nota de que es ternura durante aproximadamente 30 minutos escuchó la serenata en paseo de la reforma 30 minutos y pese a que Daniel y James no salieron las admiradoras dijeron estar felices porque aseguraron que sus ídolos las escucharon encima evidente no estoy seguro de que las escucharon las escuché y yo que vivo por Perisur desgraciadas bueno hasta los sexoservidores que hay ahí porque hay sexoservidores en esa cuadra estaba en el Four Seasons o en qué hotel estaba probablemente bueno en esa cuadra si les voy a platicar a las autoridades que hay esos sexoservidores ¿no? así hombres hombres ¿no? este y hasta ellos se quejaron nos estaban quitando la chamba no es que a esas horas ellos ya están dormidos dos por eso ¿a qué hora fue eso? pues fue en la mañana este pues la serenante es en la madrugada ¿no? sí eso sí una de las fans contó que entre todas y aquí está ya te vas a arrepentir de todo lo que dijiste una de las fans contó que entre todas juntaron dos mil ochocientos pesos para pagarle al mariach pues me vale lo hubieran ocupado en otra cosa hubieran tejido una bufanda gigante entre todas de Harry Potter y ya tenga estaba hubiera estado más bonito una bufanda así con con el diseño de de esta escuela en la que iban los magos vino a Ostasa con la bandera de México así puesta eso hubiera estado más bonito le iba a tirar igual saliendo de México pero por lo menos hubieran pensado que la recibió tú ya olvidaste el nombre de Hogwarts porque no estuviste en Gryffindor por eso le tienes ardor como yo sí fui a Gryffindor te voy a decir algo si digo el nombre de mi alma cuando vino la otra vez este mi Daniel Radcliffe a México que no pudo ver a las fanceses porque se pasaron de twist y llegaron de masa ahí al centro comercial yo pasé y sí creí perdónenme que Walking Dead era real me pegué un sustazo de nervio y dije eso sí porque ya ves que como dice Pilar los de Walking Dead son hippies ¿no? todos son hippies si te fijas la ropa de los de Walking Dead hippies y yo llegué a la conclusión que hay dos pasos de los zombies el pasito tuntún que es así lentito pero seguro como caminante del maya y otro que es reguetoneiro y en el reguetoneiro van hechos la mocha y se ponen locos ¿no? los zombies aquí estaban paradas y medio movían las manos y gritaban yo dije la invasión zombie mexica inglesa pero ya están preparando un sombrero de esos insisto sombreros de charro de colores de los que venden en el aeropuerto pero que habla ah sí como el de Harry Potter se lo va a poner Milania Radcliffe pero con la voz con la voz de Vicente Fernández pero con la que habla que es así todo así que es así que es así y luego ya canta no con la voz ¿sabes qué? Sergio mira ya quedaría más mejor como diría en mi pueblo el sombrero de charro que va a fíjate va a adivinar si eres naco o no pero con la voz de se venden se compran eres naco para un lado ¿cómo diría? ¿cómo diría la voz? tú que estás lleno de amor irás a Grifindor tú que eres medio manchadín serás sliterín decide si te vas así no y luego el naco hace la el sonido de la alarma de los coches que te sale muy bien deciden si te vas a la UNAM al Conale ahí está exactamente o sea que te puedes o puedes echar y te dice tú te irás a la UNAM tú te irás al Poli tú te irás a la Nahuac ¿no? ándale está bien está buenísimo fíjate que sería una buena manera sobre todo para se llamaría el sombrero mexica de la orientación vocacional como los mexicanos confiamos ciegamente en el pensamiento mágico deciden por ti lo que nos chiflan los mexicanos que decidan por nosotros sombrero de charro rojo como el que le regalaron a Juan Pablo II la primera vez que vino con la voz preciosísima de la señora de Chihuahua que sin saber está en cada rincón de nuestro país entregándonos la vida y no cobran regalías que vaya la Andy que vaya la Andy la señora guapésima vamos a un corte regresamos a disparar Marcos dispara toda vez de MBS Radio regresamos dispara ¡Gracias!